Música ¿Qué tal amigos? Hoy en Hecho en Colombia conoceremos el proceso de elaboración de un instrumento musical Por eso nos hemos trasladado a PF Musicales Una empresa que durante los últimos 7 años se ha encargado de ponerle ritmo y armonía a la vida Bienvenidos Buenos días, bienvenidos a PF Musicales Somos una empresa fabricante de instrumentos musicales y comercializadora de los mismos Nuestra sede está en Bogotá Tenemos 6 puntos de venta en esta ciudad Y pues les cuento la historia de nosotros Hace 7 años, en el 2005 No como la mayoría de la gente que en una crisis, falta de empleo o crisis económica Decide montar una empresa Sino por el contrario, por la misma intención de crear empresas De generar algo propio Entre 3 personas que son mi esposa, Milena Perdomo, Mauricio Perdomo, el hermano de ella Y yo Decidimos hacer algo Mucha gente comienza por, bueno y ahora que hacemos Hacemos lo que sabemos hacer Nos metemos a otro negocio Vendemos comida rápida Vendemos cualquier otra cosa Y se nos ocurrió Que los instrumentos musicales Pueden ser un negocio muy interesante En la medida que Le aporta a la gente que los usa Le aporta la cultura Y es rentable para la gente que tiene como negocio Cuando comenzamos, les dije, era un local de 3x3 Era una sola persona, que era Mauricio Uno de los 3 socios Mientras él estaba trabajando en el local Mi esposa y yo tenemos trabajos distintos Cada uno en su empresa, aparte Y éramos empleados administrativos, pero normal Uno de los miedos, sí, recuerdo perfectamente Es que la empresa en que yo estaba Empecé a notar Que habían despidos masivos Despidos con indemnizaciones Pero gente que llevaba 20, 30 años Trabajando con la compañía Yo no quería que eso me pasara Entonces surgió la idea con Mauricio Y con mi esposa De crear algo Mauricio es el músico Nosotros, mi esposa y yo no somos músicos Ella es administradora Yo me dedico a la parte comercial de la compañía Y comenzamos con ese espacio que les cuento Durante los primeros 3 días no vendimos nada Absolutamente nada De ahí para acá ha habido momentos muy duros Donde al principio entre mi esposa y yo solventábamos el negocio Y sobre todo hacíamos oídos sordos a todas las críticas desde el principio Ese negocio no funciona, eso no da, eso no vale la pena Y simplemente siendo constantes y disciplinados Al año ya mi esposa estaba trabajando con Mauricio, con la compañía Y a los 2 años empezamos a expandirnos un poco Y a poder buscar clientes uno a uno Comenzamos vendiendo en algún momento puerta a puerta Perdimos mucha plata Muchos clientes se negaban, simplemente no pagaban, cambiaban de casa Aprendimos de eso De ahí entonces encontramos la posibilidad de endeudarnos con los bancos No lo hemos dejado de hacer Al principio fue muy duro, muy complicado Actualmente ya nos prestan sin inconvenientes Pero seguimos endeudados Como todas las empresas del país En este momento tenemos 6 puntos de venta en Bogotá Estamos en 4 centros comerciales Y generamos 16 empleos directos Y generamos 6 empleos indirectos Somos, considero yo que la primera empresa en Bogotá En la ciudad y prácticamente en Cundinamarca Que tenemos la capacidad de ofrecer el servicio de mantenimiento A cualquier tipo de instrumento Porque contamos con técnicos especialistas Para cada una de las líneas instrumentales Es decir, líneas de vientos Líneas de percusión Líneas de sonido Cuerdas Y tenemos el equipo completo para todo eso Y actualmente desarrollamos un producto muy particular Que se llama guitarras personalizadas La guitarra personalizada es una guitarra Que si nos solicita Llega alguien en particular Un músico, un guitarrista Un papá que quiere dar un regalo Y se le ocurrió la idea Que quiere una guitarra De alguna forma particular Con algún dibujo en particular Algo que le guste al hijo, a la niña O el músico Que quiere algún diseño muy exclusivo Nosotros lo hacemos La acogida ha sido buenísima, espectacular Llevamos en ese proceso año y medio Fue una idea que la venimos trabajando hace dos años Y fue excelente Inicialmente no había la aceptación Porque no se tenía la idea Que podría llegar a surgir un producto de estos Actualmente y gracias a una campaña De información Muy, muy sectorizada Nos ha ido muy bien Entonces ya conocemos nuestros productos A nivel nacional ya tenemos Buena cantidad de pedidos Y es algo que finalmente El cliente queda muy contento Porque es exclusivo Es una guitarra que no se puede repetir Entre otras porque todo el proceso Es hecho a mano Desde la consecución de la madera Hasta la pintura y el diseño Y todos los dibujos que se hacen Sobre la guitarra O el instrumento que nos piden Es hecho a mano Y mano alzada No es estampados Porque eso apaga el sonido de la guitarra Como les digo Todo el proceso es hecho a mano Entonces eso tiene un valor agregado Muy importante Que lo valora muchísimo A nuestro cliente Actualmente estamos Fortaleciendo nuestra capacidad De servicio en mantenimiento De instrumentos musicales Nos interesa ser La primera opción De todas las instituciones De la ciudad y del sector ¿Cuál es la primera opción? Que incluso en este momento Los grandes importadores Y almacenes de Colombia Nos buscan para ese tipo De mantenimiento Esa es nuestra meta inmediata En una de las líneas De servicio que tenemos De negocio que tenemos Perdón Que es el mantenimiento Y es la capacitación constante De nuestra gente En segundo lugar Es fortalecer Nuestro servicio De guitarra personalizada Entre otras Como les dije anteriormente Somos por el momento Exclusivos en el país Nadie más lo está haciendo Y es fortalecernos A nivel nacional Es un proceso Que esperamos Que a dos años Ya esté completamente Decantado Desde hace tres meses Noviembre del año pasado Ya estamos importando Instrumentos directamente Actualmente estamos Estamos llegando A negociaciones Con empresas Proveedoras En el extranjero Y este año Esperamos que Podamos estar a la par De muchas de las grandes Empresas del país En importación Y distribución De instrumentos musicales Esto clave Que definitivamente Es el diferencial En cualquier empresa En cualquier negocio Es el conocimiento Y el servicio al cliente En eso nos ha ido Muy bien Porque la gente Que trabaja con nosotros Tanto en mantenimiento Como en atención al cliente Saben lo que hacen Los luthiers Son expertos O sea los técnicos Saben perfectamente Cómo lograr Que un instrumento Suene muy bien Cómo lograr Que un instrumento Se pueda salvar Salvar Me refiero a Que aquí nos han llegado Gente con guitarras De 80 años Y quieren recuperarlas Y no han podido buscar O encontrar a nadie Que lo haga Aquí lo hacemos Y pues algo bueno Es que al final Nos agradecen No solamente con la plata Sino con un llanto Que ellos expresan Por su emoción Entonces es muy satisfactorio Y adicional a eso Es la capacitación Que tiene nuestra gente En servicio al cliente Nos interesa mucho Nos importa muchísimo Que al final La persona que entra A PF Encuente un producto Que satisface Sus necesidades Pero sobre todo Nuestro cliente Queda contento Con el servicio Que se le prestó Que al final Le interese volverlo Si somos capaces De ser fuertes En el conocimiento Del producto Y en la atención al cliente Sabemos que es nuestro potencial Para poder llegar Muy lejos Algunas de las historias Bien particulares Que hemos tenido Es por ejemplo Acercarnos a los Los clientes institucionales Nuestros Sobre todo son colegios Acercarnos a ellos Sobre todo Ha sido muy cómico Yo creo que eso Tiene que ver mucho Con la capacidad De creatividad Y de buen humor Que tiene el colombiano Que tenemos en general Y es desde empezar A golpear Que nos digan que no Entonces nos toca Hacernos amigos De los porteros Después hacernos amigos De la secretaria Después hacernos amigos Del señor de compras Después del profesor Pero ha sido muy cómico Porque la mayoría De los grandes colegios Que tenemos como clientes Que nos valoran mucho Y respetan mucho Nuestro trabajo Siempre nos han dicho Que no es la primera vez Que llegamos Entonces en particular Es a través de los muchachos Conseguir los nombres De los profesores Y siempre es muy cómico Porque logramos citas Donde ni siquiera El profesor Lo conocemos Ni sabemos su nombre Pero después de un mes Son ellos los que nos buscan Por la capacidad Que tenemos De cumplimiento Espero que lo que les hemos comprobado Acá y lo que han visto sea un estímulo y sea un motivador para que todos los que están pensando en generar la empresa lo hagan. El principal obstáculo para no hacer nada es el miedo, hay que vencerlo. Entonces, pues ánimo y bienvenidos y muchas gracias por la visita. Que estén bien.